Valentín, Rolando, Fernández de Bazán Valentín, Rolando, Fernández El día de hoy se había citado a una diligencia de lectura de sentencia Ustedes saben que es un delito de sexuado, es un delito de difamación No se ha hecho presente en este caso en la parte crellada Los actuados van a ser ingresados en estos actos a mi despacho A efecto de resolverlo correspondiente ¿Ha justificado alguna justificación? ¿Ha justificado alguna justificación? ¿Ha justificado alguna justificación? Bueno, cuando nosotros, como es de conocimiento público Ya nosotros, esta es la segunda citación Las dos están con el aparcimiento de ley Yo el día de hoy voy a resolver lo pertinente ¿Ha justificado esta insistencia? Ellos lo van a ingresar en estos momentos Los actuados a mi despacho Y voy a verificar si realmente ha presentado los escritos correspondientes ¿En caso de volver a asistir? Lo lógico es, declarado Rolando, Tomás Digamos, si no hay una justificación referente Yo lo voy a evaluar correspondientemente Yo creo que dentro de un debido proceso Las partes procesales definitivamente tienen todo su derecho a accionar Y yo como juzgador tengo también la obligación de evaluar en forma debida Doctor, en caso de ser citado nuevamente ¿En cuánto día estaría notificándose para la otra citación? Bueno, en este caso, si nosotros nos ponemos en esas premisas de ser citado o no Yo, antes de contestarle esa interrogante Yo voy a evaluar esta situación Porque nosotros debemos tener en cuenta que estamos dentro de un debido proceso Y donde, lógicamente, la colectividad también espera una respuesta Y yo lo voy a merituar ¿El comportamiento de procesado, qué le parece? Se ha presentado la vez pasada un certificado porque está en la de salud Esta vez no viene Tratando de evadir, evidentemente, la justicia o su sentencia ¿Qué le parece ese comportamiento? Bueno, esa conducta procesal, señor periodista Yo lo voy a evaluar necesariamente en la resolución que expida la judicatura Y yo creo que ustedes en su momento lo van a llegar a... ¿Una conducta así incluye en el tenor de la sentencia siempre? Necesariamente yo como juzgador voy a evaluarlo debidamente Porque la normatividad me da toda la facultad para evaluar dicha conducta procesal Concurso el tratamiento de procesal